hola amigos de youtube hoy estamos en otro nuevo vídeo para el canal bien y esto se trata sobre el episodio 2 de minecraft y bueno será aquí todavía no lo he seguido sin vosotros y bueno os prometí que en el siguiente episodio exploraríamos el nether y bien vamos a entrar hay mucha lava mucho fuego me da mucha la no 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 iba chetado no chicos y bueno chicos ya estamos aquí en un pequeño corte porque ella recupera algunas cosas no what a fuck no puerco zombie jolín me va mucho lag me da mucho lag hay muchos mobs no hay mucho lag no 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 me están matando creo que ahí está bien ahora sí ahora sí uy se han metido algunos al nether tenemos que ir corriendo porque se han metido los zombies bien por si escucháis me perro está ladrando Y bueno, vamos a entrar aquí Para que no nos maten algunos zambis Que creo que han entrado mal Se están quemando Vámonos por acá ¡No! ¡No! Bien, voy a hacer un corte Y luego volvemos Bueno chicos, lo he intentado Es imposible Y bueno, lo vamos a intentar Una última vez Y bueno No sé si en casa Habrá algo De comer No, no hay cofre aquí Tenía de todo Y lo he perdido Bien, creo que por aquí O por el otro lado No, aquí no era Era por aquí todo recto Creo que aparece Sí, ahí están Voy a bajar De aquí ¿Por qué? Bueno chicos, creo que vamos a dejar Este mundo aquí Y sí, creo que vamos a dejar Este mundo Lo vamos a eliminar Porque no No lo vamos a eliminar Bueno Otro día lo jugamos Mañana Y bueno Y bueno, yo me voy Me voy Y bueno chicos Nos vemos hasta el próximo vídeo A ver ¿Dónde está esta cosa? Aquí Adiós Adiós Adiós